Allá para mi compa Santis Velázquez, nos vamos bailando, nos vamos bailando hasta San Pablo compadre Sin temas digo que ganó, mejor tú sigues feliz, y a mí que me quiera el diablo Cantinas, muchas cantinas, recorra de arriba abajo Es hoy hasta el vero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves el demonio ciego Si te perdono pa' ti, sin temas digo que ganó Sin temas digo que ganó, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Continuamos, continuamos con la música tranquila, mejor Vamos bailando, bailando en este mismo ritmo, en esta misma línea, mejor Suena, dice, la música que se dice, compadre Suena, compadre Suena, compadre Cuántas veces te vi quedando, no juegues conmigo, ni me eches mentira Corre, me vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, perdiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Y ya lo ve Y ya lo ve Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo me contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se ruine el viento Seguro, chiquita hermosa No es que yo tenga un río contigo Hoy quiero adecir, que ya tú vas a suerte Pero así viviré agradecido, si en estos momentos te llevas la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo por el contento. Llega Dios, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. Llega Dios, que tu cuerpo seque, y que de repente se lo lleve el viento. Llega Dios, que tu cuerpo seque, y que de repente se lo lleve el viento. Llega Dios, que tu cuerpo seque, y que de repente se lo lleve el viento. Llega Dios, que tu cuerpo seque, y que de repente se lo lleve el viento. Llega Dios, que tu cuerpo seque, y que de repente seque, y que de repente seque, y que de repente seque. ¡Guitazo! Oye, eso chingado me cae En un lugar lo hemos escuchado Por ahí vamos haciendo bachingón En todo me cae este chulado Con la música bonita La remo se ha pateado Vamos interpretándoles Otro bonito temazo Para ver a sabrino compadre Dice, ¡así mejor! ¡Vamos a sonarle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros somos versusoz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.